Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos este partido no será transmitido en algunas ciudades y así que si tú no te lo quieres perder crack te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo que te suscribas y también que dejes tu buen like. Y bueno cracks continuamos con las eliminatorias mundialistas y en esta ocasión amigos la selección de México buscará aprovechar su localía cuando recibe engancha del Estadio Azteca a la selección de Panamá. Así es amigos como recordaremos la selección de México viene a enfrentarse la jornada pasada a la selección de Costa Rica. En esta ocasión amigos la selección mexicana nada más no pudo con el cuadro tico y terminó por empatar a cero. Pero amigos en la tabla general la selección de México se encuentra en la tercera posición con 18 puntos mientras que Panamá se encuentra un lugar abajo se encuentra en la cuarta posición con 17 ojo si México pierde vaya que se le complicaría y es por ello que tendrá que sacar el día de hoy los 3 puntos. Panamá viene de vencer a Jamaica la jornada pasada por lo que llega bastante motivada esta selección al Estadio Azteca y bueno ya veremos que tal le va México el día de hoy. Y bueno amigos el partido entre México y Panamá lo podrás seguir por la señal en vivo de 2DN en este caso va por el canal 5 también va por el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de 2DN ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Cracks hemos llegado al final de este video espero que este video les haya gustado y les haya servido. Y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.